Llegó el momento. El ciclo de la vida del Sol está llegando a su fin, y antes de morir, se llevará con él el sistema solar. Pero todo no, porque estamos dos pasos más adelante y moveremos a la Tierra de su órbita con unos convenientes propulsores. ¿Te gustaría saber cómo concluye esta historia? Pues quédate, porque hoy veremos la Tierra errante. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. La cosa empieza con nuestro protagonista siendo a un niño, este es Liu Xil, y está junto a su padre Liu Paikua y junto a su abuelo Han Xiang. Ellos están observando a Júpiter con un telescopio, y luego de explicar un poco las características de dicho planeta, Liu Paikuan cuenta que tiene una misión pendiente y le encarga el cuidado de su hijo a Han Xiang. Seguido de eso, nos dan el contexto de lo que está sucediendo. Alrededor de todo el mundo ocurrirán desastres naturales que iban desde el incendio hasta ciudades que desaparecerían. Todo esto era causado por el Sol, el cual al estar en los momentos finales de su existencia, comenzaba a expandirse rápidamente y consumiría la Tierra en 100 años. En 300 años, el sistema solar dejaría de existir. Debido a eso, la humanidad no le quedó de otra que unirse para formar una organización llamada Gobierno de la Tierra Unida, los cuales llegaron a la conclusión de que la mejor opción sería mover a la Tierra a otro sistema solar, construyendo 10.000 motores en la superficie del planeta que harían de propulsores para impulsar a la Tierra fuera del sistema solar. Pero no todo es tan sencillo como parece, porque al llevar este plan a cabo, la humanidad se vio obligada a construir ciudades subterráneas donde las personas vivirían hasta que llegaran al nuevo hogar. Pasan 17 años y un Liu Xi crecido está en su habitación recogiendo cosas con la intención de irse. Liu le escribe una carta a su abuelo despidiéndose de él, ahora vamos a la escuela donde vemos a Juan Duo. Liu Xi sabotea el sistema y en medio del alboroto se lleva a Duong Duo. Salen de la escuela y vemos que se encuentran en la versión subterránea de Beijing. Todo esto lo tenían planeado desde antes. Liu le había dicho a Duong Duo que la llevaría al exterior. Ambos se dirigen al mercado negro y Liu le dice a Duong Duo que él no planea regresar. Llegan a su destino y se encuentran con este tipo que se encarga de distribuir trajes para salir a la superficie de manera ilegal. Luego de un intercambio de objetos, este les da los trajes además de identificaciones falsas. Sin embargo, este tipo se da cuenta de que Liu no tiene intenciones de regresar y se molesta, porque los trajes son solo prestados por un día. Luego de que Liu usara esta cosa llamada Hyper y su guante mecánico, comienzan a perseguirlos a ambos. Pero tranquilos, porque al llegar y mezclarse con los otros trabajadores ya los dejan en paz. Ambos pasan la revisión de trajes con éxito y salen a la superficie, la cual está toda congelada porque debido a que la tierra salió de la zona habitable, las temperaturas bajaron muchísimo. Ambos están en la búsqueda del vehículo 373, el cual pueden conducir solo con un pase vehicular, pero no pasa nada porque Dou Dou le robó el pase al abuelo Han. Encienden el vehículo y queda como nosotros. ¿Cómo se hace para conducir esa cosa? Luego de conducir del casco, llegan a la ciudad de Pekín. Mientras tanto, en la estación espacial, vemos a Liu Pai Kuan y este simpático ruso que es su mejor amigo. Su nombre es Makarov. Es el día del retiro de Liu Pyeong, por lo que regresaría a la Tierra pronto. Pero antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Bueno, seguimos. Todo iba sospechosamente bien hasta que en el centro de la estación espacial se empiezan a dar cuenta de que hay posibilidades de que choquen contra Júpiter, por lo que se activa un protocolo de emergencia. Vamos de vuelta con estos dos. Liu sigue conduciendo de lo más tranquilo. Bueno, iba. Son interceptados porque se dieron cuenta de que robaron el vehículo y son llevados a prisión, donde conocen a este tipo llamado Tim, quien también está encerrado. Liu golpea la pared y esta se comienza a grietar. ¿Es familia de Bruce Lee? No. Lo que sucede es que comenzó un terremoto, uno muy fuerte. Muchas personas quedaron bajo los escombros. El policía intenta abrir la celda y esta se abre, pero no como se esperaba. Pero lo que importa es que ya pueden salir. Todos salen y se llevan con ellos a Tim. Logran salir por muy poco, pero el terremoto continúa y deben huir. Lo que sucedió es que, a causa del terremoto, 4,777 motores dejaron de funcionar. Todo esto causado por la fuerza gravitacional que Júpiter imponía sobre la Tierra. Todo indicaba que en 37 horas la Tierra colisionaría con Júpiter. Con todos esos motores apagados, se deben reiniciar dichos motores dentro de ese lapso de tiempo para evitar que la Tierra sea tragada. Nuestros protagonistas consiguen huir en un vehículo esquivando todo lo que se interpone. En la estación espacial, Liu Pei Kuan intenta contactar con su hijo, pero no logra hacer conexión, así que en su lugar llama a Han Xian. Este le cuenta que Liu Xi está en el Liu Ping Kuan y le dice a Mos que los guíe a un refugio cercano. En la estación espacial, al personal se le informa que se dirijan al área de hibernación. De vuelta en la Tierra, refugio nada, son interceptados por una unidad al mando de este señor llamado Wang Li, debido a que están al tanto de lo que sucedió y técnicamente deberían estar presos. La unidad, lejos de mandarlos a prisión, les piden que asistan con ellos a la misión que tienen pendiente para reiniciar uno de los propulsores en Haishu. Al llegar, se encuentran con toda la ciudad destruida y congelada, pero esto les da igual y se adentran de todas formas. De vuelta en la estación espacial, todos entran en invernación y Liu Pei Kuan, antes de hacerlo, le pregunta a Mos la ubicación de su hijo y queda confundido porque se supone que no deberían estar allí, así que se pone en contacto con ellos y le dice a Wang que los saquen de allí. Este le dice que sacarán a los civiles, pero que la asistencia de Han Xi es necesaria. Liu Xi está decidido a continuar con la misión y le recrimina a su padre por la muerte de su mamá, quien falleció debido a una enfermedad. Mientras continuaban con su camino, la presión atmosférica comienza a bajar, los aviones pierden en control y se estrellan, mientras que nuevamente comienza otro terremoto a nivel global. Pero tranquilos, porque logran salir todos y además Liu usa otra vez la bola esta para que entren todos. La unidad de rescate lleva consigo este aparato que realmente no sé para qué sirve. Supongo que para reiniciar o reparar el propulsor. En fin, entran a un edificio y empiezan a subir. Suben casi todos pero aún falta Han Xi'an, quien casi se cae pero es salvado por este último. Está por caerles ese ascensor encima y el señor S pone la vida de Han por encima de la suya y lo salva. Sin embargo, Han queda encerrado y poco a poco se va quedando sin oxígeno, hasta que se quita el casco y comienza a congelarse. Mientras esto sucedía, vemos un flashback donde se nos muestra que Han fue el que adoptó a Dou Dou, después de salvarla de una condición donde sus padres murieron. Y así, el resto sale del edificio mientras que Han finalmente muere congelado. Más adelante, se les da la noticia de que el motor Han Shu hizo boom y la ciudad fue completamente destruida por magma. De vuelta en el espacio, Liu Pei Kuan se da cuenta de que Moss está a cargo de toda la estación y de que éste planea escapar en lugar de ayudar a los humanos en la Tierra. Liu Pei Kuan llega a la sala de control, pero no puede hacer mucho porque todos se lo revocan porque lo consideran actos de insubordinación. ¿Todo mal con Moss? Esta inteligencia artificial estaba configurada desde el principio para esta estación. Mientras tanto, en la Tierra, nuestro grupito de amigos llega a Sulwaisi, solo para darse cuenta de que el propulsor ya estaba restaurado al igual que casi todos a nivel mundial. Sin embargo, la atracción gravitacional de Júpiter es inmensa y la Tierra sigue siendo arrastrada, acercándose al límite de Rose. Todo parecía perdido, pero Liu Shi propone encender la atmósfera de Júpiter, la cual es de hidrógeno y así darle propulsión a la Tierra. Pero, ¿cómo harán esto? Pues el ingeniero Li Ji Ji tiene la solución, usar el poder del propulsor para disparar y llegar lo suficientemente alto como para hacer contacto con Júpiter. Y eso harán, pero de fácil nada, porque tienen que ir esquivando escombros por los terremotos. Luego de un rato, logran configurar el propulsor y es hora de llevar a cabo el plan, pero se ven obligados a empujar el percutor para encender el motor. Más adelante, Dou Dou se pone en contacto con Liu Peikwan y este logra conseguir que la GTU use los canales de comunicación para solicitar ayuda al grupo Sulwaisi. Solo esto porque los del GTU no querían ayudar en nada más. Debido al mensaje de Dou Dou, finalmente llegan todos a asistir al grupo de rescate. Pero hay un problema, el propulsor no llega tan lejos, por lo que no se puede encender la atmósfera del gigante gaseoso. Sin embargo, Liu Peikwan tiene la idea de volar la estación espacial y detonar todo el combustible para encender a la atmósfera. Pero Moss se opone a esto. ¿Pero a quién le importa Moss? ¡Pum! Por listo. Luego de iniciar fuego con una botella de vodka que pertenecía a Makarov, Liu Peikwan consigue el control manual de la estación y se disculpa con Liu Qi por haberle prometido que iba a regresar. Y luego de despedirse, pilotea la estación espacial y la lleva hacia el plasma, sacrificando su vida. Sin embargo, el plan fue exitoso y la atmósfera de Júpiter se enciende. Con eso hecho, lo que toca hacer es huir al subterráneo en siete minutos. De lo contrario, todos serían acabados por la onda de choque que se dirigía a la Tierra. Así que todos huyen, a pesar de algunas complicaciones. Y así finalmente la Tierra logra alejarse del límite, cambiando así su trayectoria y continuando con su viaje por el universo hacia otro sistema solar. La película termina mientras nos relatan las etapas de migración de la Tierra, proceso que llevará 2.500 años y 100 generaciones en completarse, y el cual lleva como nombre Proyecto Tierra Errante. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Hasta la próxima.